Hola a todos, bienvenidos a un vídeo más en mi canal, yo soy Juli para los que no me conocen Y hoy les traigo, chicos, por Dios me estoy animando a un videazo Hoy les traigo para hacer las recetas más famosas de TikTok Así que bueno, espero que se diviertan junto conmigo y que bueno, experimentemos Bueno, 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 vamos con la primera receta La primera receta que vi en TikTok fue la de hacer toritos de queso Así que vamos a empezar a hacerlo Necesitamos harina, doritos y queso Bueno, me puse el decor de este ángulo porque si no, no se iba a ver nada Así que bueno, me puse que voy a hacer con tres frijugas Y ahora traje el quesuli Bueno, para que vean, ya corté los cuadraditos de queso Ya tengo el harina, los doritos y el huevo Así que a ver qué tal Adiós Paso la harina Huevo aquí Tuki, tuki, tuki Bueno Y doritos Doritos Doritos, doritos, doritos Como que se me está bien, pero voy a hacer todo en las manos menos de lo cierto Bueno chicos, me ha quedado así Ven, se me han pegado más en los dedos que en otra cosa Bueno Y después de dar dele que dele Me ha quedado más o menos así Así que voy a proceder Voy a proceder a probarle primero Antes de mandarme la con todo Porque yo creo que Bueno, voy a proceder a Treírlo Para ver cómo sale A ver qué onda Porque no me requiero mandar O sea Yo creo que hago todo Y Y no sale rico O sea Para mí va a salir rico Pero No lo sé Riki Bueno, como vean Ya lo puse a freír Vamos a ver qué onda Cómo sale esto Espero que salga rico Bueno, 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 bueno Lo acabo de sacar Y para no quemarme Tengo que mostrar Miren Lo que es esto Por Dios A ver, lo voy a probar No, no No, no, no Ricaso No, no, no Qué rico A ver, yo creo que al principio Pensé que iba a ser un fail No Bueno Súper bueno Así que bueno Este Un 10 Si te gusta el dorito y el queso Vas a volar Así que bueno Vamos con la siguiente receta La próxima receta Que es una de las recetas más famosas Que Que vi Que todo el mundo lo estaba haciendo Y obviamente Yo también lo quiero intentar hacer Porque Nunca me puedo quedar sin hacer nada Es la receta del famoso sándwich A ver Lo primer que hacen Va a batir Bien Le ponen Le ponen queso Bueno yo le voy a poner jamón y queso Huevo Vamos a ver cómo sale Esto Espero que salga bien Porque tiene un pintón Así que Vamos A hacer esta receta Acá puse el huevo Lo voy a matar por Dios Era virgen Acá puse el huevo Lo estoy batiendo Para poder Mojar el El pan Ya contengo Acá muestro Para que vean Lo que le voy a poner yo Para que no piensen Que es una farsa Así que Estos son pasos rápidos Así que bueno Vamos a empezar A armarlo Bueno voy a empezar Y voy a mojar los panes A ver Tuki 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 Esto va acá Acá Bueno chicos Me falta un poco de huevo Pero Es lo que va a salir Saliendo Bueno Ahora voy a tratar De darle vuelta A ver Que va a tomar Ah Ay Dios Bueno Bastante bien Bien Ahora le pongo El queso Tuki Voy a agregar El queso Y jamón Ay De esto Depende la comida De mi familia O sea Espero Que salga bien Así va la cosa Así va la kozuki Y ahí Lo tengo que dar vuelta Realmente Me faltó huevo Pero bueno Voy a probar Ya creo que es hora Bueno No 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 a ver que onda pues si no va a ser un premio to fight y no quiero que sea un premio to fight porque se ve muy rico bueno ay va tomando color vamos a probarlo bueno 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 miren miren ahora por dios miren esto por dios bueno 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 miren esa pintuqui miren que rico por dios a ver, bueno rico decía flechaona y todavía ni lo había probado a ver uuuu miren miren a ver a ver vamos a probar no no por dios que rico chicos o sea no 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 me elegí no no por dios que me elegí de recetas madridas chicos miren esto o sea miren esto yo estoy mirando siempre mal a la cámara dios mio no 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 voy a sacar un lomito bueno acá en Argentina en Córdoba particularmente con mucho lomito en comida preferida cuando se pueda salir voy a hacer un tour para mostrarles los lomitos me quedé totalmente sorprendida con el resultado de ambos si bien bueno tuvimos mayas técnicas en el proceso pero no muy rica las dos recetas o sea me quiero o sea tiene que haber parte 2 de este video asi que bueno nada espero que les haya gustado que se hagan divertido y sorprendido igual que yo que intenten hacer esta receta porque claramente son una divinura asi que bueno nada es algo nuevo que estoy haciendo que estoy implementando a ver si me gusta o no esto me va a ayudar un montón si ustedes me ponen like si se suscriben se activan la campanita y bueno nada para que puedan ver los próximos videos y los hasta de graves si quieren saber nos vemos chao